No, yo me enfocaría mucho en todo el proceso que fue más que nada ahí en la parte que estuve en San Luis, en la parte que más fue más dura, que fue más costosa, en la cual se me cerraban muchas puertas y yo iba para adelante y tenía amigos que me acompañaban y me iba a entrenar solo al Parque de las Naciones y todo ese proceso yo creo que fue el más importante en mi vida porque fue un momento durísimo que no tenía nada, no tenía facilidades para nada, no se me abrían las puertas y tanto ir, ir, ir y bueno y gracias también a Victoria que me abrió las puertas y después, bueno después de Victoria obviamente abrió las puertas Juventud pero durante todo ese proceso la tuve que bancar bastante solo con mis amigos, con gente que estaba ahí en San Luis conmigo y ese fue, yo me enfocaría mucho en esa parte, en cómo transcurrí todo eso. ¿Qué fue lo que te motivó a nunca bajar los brazos? Mira yo en su momento cuando yo me voy a Victoria, mi idea era ir a Victoria solo porque a mí, yo amo el fútbol, toda mi vida me dediqué al fútbol, me vine chico a Buenos Aires a ser inferiores porque soñaba ser futbolista y en ese tiempo que me voy a Victoria el objetivo, mi plan de vida era estudiar y solamente ir a jugar por un hobby porque me gusta y así fue, fui con varios compañeros de ahí de estudiantes, y después nos fuimos a Victoria y pudimos salir campeón del torneo ahí en Victoria, que fue lindo, después se nos abrió las puertas para jugar el regional amateur y bueno, nos fue dentro de todo bien y bueno, después cuando me llama Juventud, ahí recién se revive la posibilidad de poder ser un jugador profesional y ahí como se me empezó a abrir la cabeza que se podía vivir del fútbol, que tenía chance todavía y era solo seguir esforzándome y fue rápido el crecimiento, pero también a la vez fue de mucho trabajo atrás y de muchos años de lucharla, así que eso me da mucha gratitud hacia las personas que me acompañaron en todo ese proceso y recordar, recuerdo mucho cuando era chico, no quería hacer otra cosa que jugar a la pelota, obviamente cuando sos chico no pensás en ser profesional, o sea, no es tu objetivo eso, sino jugar, jugar al fútbol, que era lo que quería, verlo en su momento, verlo a mi papá también jugar, eso como que me transmitía esas ganas, ese amor, jugar con, me juntaba todos los días con Santi Rodríguez, con el Morta, después del colegio, a la siesta, nos retaban porque rompíamos los patios, pero siempre con una pelota y esos momentos eran muy lindos, como te digo, era solo de jugar, ni de presión de nada, ni de ganar, ni presión de hacer, era solo jugar y eso yo creo que fue el momento más lindo en lo futbolístico, después obviamente se transforma cuando ya estamos en primera, se transforma en un trabajo, eso es otra cosa, tenemos que enfocar más nuestra vida y respirar fútbol, así que, pero bueno, mi familia es muy futbolera, siempre todos ligados al fútbol por mi papá, y siempre mamamos eso, así que, esos momentos en el pueblo en los cuales jugábamos en la calle, me acuerdo que yo vivo en calle Tierra y jugábamos con todos los vecinos, nos juntábamos ahí en la calle y eran dos ladrillos, el arquito y a jugar todos los días, era increíble, esos momentos no se olvidan nunca más. Y bueno, ahora obviamente viviendo otra realidad, pero yo creo que esos momentos tan simples, porque no teníamos nada, pero eran tan simples que los disfrutábamos muchísimo. Bueno, mi familia fue clave en todo lo que yo hice, a mí, de hecho, bueno, a mí le tocó a mi padre, a él también le tocó venirse a Buenos Aires a buscar también, él soñaba con ser futbolista también, y por ahí no tuve esa compañía, eran otros tiempos, en su momento era difícil, tuvo su primera hija y eso también lo hizo que termine volviéndose allá al pueblo de él, que es Huincarrenco, y todas esas malas experiencias hizo que mi papá nos acompañe en todo momento, que era posible lograr eso, y nosotros desde chico, él nos acompañaba, se iba a correr con nosotros, se íbamos a correr la calle tierra, nos entrenaba, mi preparador físico desde chico fue él, a todos los fines de semana viajar a La Pampa para que yo juegue, todas esas cosas. La verdad es que mi viejo es parte muy importante de todo esto, porque yo creo que sin ese acompañamiento, sin estar así a mi lado, yo creo que no sé si hubiera logrado todo lo que se logró, lo mismo con mi hermano, nos acompañó en todo momento, y hoy en día él lo disfruta como si fuera de él, así que eso es hermoso.